Un laboratorio boliviano selló una alianza con Rusia para producir y exportar a otros países de América Latina un medicamento para pacientes con coronavirus. Según la alianza anunciada el viernes, Bolivia también importará a partir de noviembre la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, aunque no hay intención de participar en su producción. Además, el laboratorio Sigma Corp importará y luego comenzará a producir en Bolivia el antiviral Avifavir, que se ha empleado en 300 pacientes quienes han reportado resultados alentadores en un lapso menor a 20 días, según la empresa. Estamos en un proceso también de la producción de este medicamento. Estimamos que vamos a poder producir el medicamento a finales de este año, inicios del siguiente, para abastecer a nuestra población. La vacuna rusa anunciada en agosto por el presidente Vladimir Putin fue recibida con escepticismo en buena parte del mundo por la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio.